hola qué tal cómo están qué gusto volverlos a ver mi nombre es Gonzalo Hernández y yo voy a ser su bartender de hoy como les acabo de comentar soy bartender soy mixólogo enólogo barista entre otras cosas me dedico a esto desde hace más de 15 17 años doy clases aquí en la academia las margaritas desde hace bastantes años y aparte tengo una empresa que se dedica a dar asesorías a bares restaurantes dentro de lo cual hacemos menús entrenamos personal también una empresa de barras móviles en cual piden cocteles mocktail shots entre otras cosas para diferentes eventos o capacitaciones bodas cumpleaños o diferentes tipos de empresas entonces hoy van a estar conmigo aquí acompañándome a preparar una diferentes variedades de cocteles que es parte de lo que damos en nuestro curso avanzado de mixología bueno aquí empezamos con una variación que es parte de lo que estamos dando en el curso aquí de la academia del curso avanzado aprovechamos las técnicas de espumas que son a base de sifón y también aprovechamos la técnica de sodas que también son a base de sifón los dos sifones son totalmente diferentes y las dos cargas que utilizó lo que utilizó son diferentes el primero que hicimos fue una variación de como que se pueda un tiramisú sólo que el toque que le dimos bien radical fue que lo hicimos como una espuma a que me refiero con una espuma que es similar a una crema batida de algo que todos consumimos aquí en guatemala o lo miramos casi en cada esquina en las nochecitas cuando hay frío el típico arroz en leche lo preparamos en un sifón está el sifón para hacer cremas o el que conocemos como cremas batidas que lo que varía para el uso del sifón es con lo que la proteína que nosotros usamos en sí que puede ser claras de huevo puede ser agar agar gelatina sin sabor puede ser crema láctea incluso entonces parte de lo que nos ayuda a darle la textura que nosotros necesitamos los ingredientes nosotros todo lógicamente ha medido es en un sifón que son de inox o de acero inoxidable verdad y se les agrega unas cargas de óxido nitrógeno las cuales sirven para enfriar y cambiar la textura del producto que nosotros estamos haciendo en el sifón hicimos unas preparaciones previas tuvo que pasar por lo menos 24 horas para tenerlo listo en la refri con unas cargas de NO2 lo cual nos ayudó a cambiar la textura que nosotros decidimos y con unas proteínas verdad esto viene de hace varias décadas atrás el creador el inversor de todo eso el padre de esto de la se podría decir que parte de la cocina o coctelería molecular es fernán adrián un chef muy famoso el cual él utiliza muchos de sus platillos que nosotros también lo abarcamos en la coctelería también se usa en cocina como en coctelería entonces esta es parte de la variación o de lo diferente que estamos agregando a un cóctel que aunque sea desconocido pero también le agregamos como nuestro toque como chapín o el saborcito ahí bien rico que fue arroz en leche lógicamente a este rico y delicioso cóctel lo que le agregamos fue licor de café amaretto baileys y todo junto lo mezclamos y de ahí lo cocteleamos bien rico y por último le agregamos una espuma que es lo que hacemos encima si se dan cuenta en cada cóctel hicimos una técnica diferente verdad la primera que hicimos en este cóctel se llama trolling en español estanciado porque y cómo se hace esta técnica yo agregó todos los ingredientes a la coctelera lógicamente quito el punto de ilusión y lo que hago es pasar el líquido de un lado al otro vaso porque porque lo que hago es airear los licores al airear los licores expresa más aroma y cambian las notas o se oxigena el alcohol cambia entonces se vuelve más sedoso verdad por eso lo hicimos porque para nosotros era más como una versión un postre y queríamos que el coctel fuera más sedoso lo hicimos de esta forma no lo hicimos cocteleado para que cambiar un poco y cambia el sabor en cuestión de textura no sólo con la técnica del sifón sino también en sí con los licores que teníamos entonces esa es una de las técnicas que igual aquí enseñamos que es el estanciado que enseñamos cómo se hace cuando se hace y por qué se hace que fue parte que la aprovechamos por eso cada coctel que hicimos hoy lo hicimos con diferentes técnicas bueno porque me gustan más los cocteles porque al final de acá o como hoy que vimos que vimos parte de la mixología de todo lo que es es la creación es la invención yo siempre les he dicho a mis alumnos que el límite está acá y cada quien es un universo es un mundo como lo queramos ver y es lo que podemos crear muchas veces los cocteles nos traen memoria recuerdos de pequeños que pongamos le digo me gusta un cóctel con mango y que si mi abuelita tenía un árbol de mango o algo así entonces me trae recuerdos un árbol de lima no sé así cada gente es un mundo me va a decir cardamomo y para crear cada producto hay diferentes procesos entonces no sólo es venir licuar si no hay jarabes hay espumas hay sodas y mezclarlo con otros ingredientes todo eso cambia entonces al final crear y hacer un cóctel es experimentar a pesar de que existen un montón siempre si se siguen creando yo tendré más de 80 cócteles creados de autoría y en algunos bares y así los cuales algunos siguen otros ya no pero eso es lo bonito porque cada lugar ya en guatemala pasa eso de que cada lugar ya hace más su cóctel de autor o el cóctel insignia que lo representa y eso es parte de que decir esto es mío yo lo hice yo lo creé y decir mira prueba de esto prueba de esto nunca lo has probado cosas así y enseñarle y siempre tener la bonita cultura de la gente tomar un poco diferente tomando en cuenta siempre que hay que tomar con responsabilidad entonces por eso es parte de que siempre decidido y siempre dicho prefiero más un cóctel que un shot en dado caso o de vez en cuando también un mocktail o que una cerveza porque son texturas sabores es una experiencia y creo que tiene mucho más historia porque es la mezcla de diferentes ingredientes desde cómo se sembró cómo se hizo cómo se creó o el proceso del alcohol del licor en sí y si lleva varios de dónde viene la historia aquí en la mitad es una infinidad que podría dar una clase de solo eso de por sí pero es parte de lo hermoso porque así como todo todo tiene historia y es lo bonito de aprender y de explicar de dónde viene y cómo es bueno el segundo cóctel siguiendo con variaciones son más coctelería doctor a qué me refiero con coctelería doctor es conocer ingredientes sabores y creaciones propias por eso dije que esta versión o este programa era un poco diferente no era tan común pero para que aprendieran como diferentes procesos o técnicas es un cóctel que usamos un bourbon como destilado al decir un bourbon es un whisky norteamericano específicamente en su mayoría se podría decir que es un whisky de eeuu que cambia en notas y en procesos usamos sin sano o un vermouth blanco en este dado caso lo mezclamos con un limón recién exprimido hicimos una reducción o un jarabe de moras este cóctel lo que hicimos fue coctelearlo para que nos diera los aportes de enfriamiento en dado caso de este cóctel y aquí mismo por último lo que agregamos fue una espuma hicimos una espuma de vino o de uva se podría decir en sí hicimos una espuma de uvas con con moras verdad esta espuma la hicimos con claras de huevo que era la proteína que utilizamos igual con las cargas y para que cambiara un toque de limón y que nos diera el sabor ya que teníamos todo armado y creado por último le agregamos unas gotas dos gotas de amargo angostura que nos va a dar cierto amargor y diferencia y le agregamos un poco de ralladura ralladura de limón y lo decoramos con limón que como repito es un cóctel más de autor es un poco más diferente el sin sano tiene otras notas otros sabores y sano blanco que lo conocemos así que es un licor italiano entonces no es un cóctel normal lo común es algo muy diferente y es parte de lo que enseñamos en este curso de apreciar diferentes licores diferentes procesos diferentes técnicas y variamos un poco el paladar aquí ya nos salimos un poco de lo dulce y vamos conociendo más las variaciones que existen tanto en sudamérica como en europa esto sería como nuestra nuestro segundo cóctel que es otra versión como otra variación de espuma cómo educamos nosotros nuestro olfato y el paladar lógicamente para esto es práctica conocimiento y práctica y yo de la noche a la mañana no lo puedo educar y si no he probado no he gustado son detalles o cosas que me voy conociendo entre ingredientes lo que es dulce lo que es salado umami los sabores entonces conforme voy definiendo el sabor yo tengo una memoria entonces tengo una memoria del gusto o tengo una memoria del olfato entonces ya entiendo sabores nuevos y logro combinar sabores nuevos con sabores viejos igual hago con el olfato lógicamente si yo no he probado algo nunca en mi vida o nunca lo había visto para mí es nuevo puedo tener la textura o el sabor o la temperatura pero va a ser un poco nuevo en cierto punto en el cual yo voy entendiendo el producto y hace como lo puedo clasificar que es parte de lo que también vemos en el curso miramos una clase de sensorial que podría decir cabal es una clase sensorial en lo cual hasta con los ojos vendados prueban algunos ingredientes dios dicen esto es esto es pero ese es otro detalle muchas cosas entran por los ojos al verlos ya saben ellos que es cuando lo prueban pero si les tapamos los ojos y lo prueban es un poco diferente esos ejercicios lo pueden hacer en su casa a parte de los ojos y que les deben de probar y poco a poco van desarrollando cada vez más su paladar y su olfato este es uno de los ejercicios que también utilizamos acá y lo pueden aplicar en casa es bien bonito es bien alegre y se pueden dar dando cuenta de cómo tienen el paladar como tienen el olfato lógicamente nosotros los bartender como los chefs desarrollamos por estar probando por estar degustando procesos técnicas todo esto hace que vayamos desarrollando esto en mi caso yo ya llevo 17 años en esto entonces mi olfato y mi paladar está un poco más desarrollado que normalmente pero es por lo mismo que tengo que estar probando tengo que estar degustando sabores nuevos nuevas creaciones de mis mismos alumnos eso es lo que me ayuda a entender y a saber cambiar y esa es una forma de que nos puede ayudar a probar o degustar cosas totalmente diferentes y ir desarrollando más pero una vez me preguntaron cuál fue tu peor o tu mejor cóctel creo que no hay una variación de decir cuál es el mejor o peor creo que un coctel mal hecho se basa más en la técnica si no sabemos hacer la técnica pongámosle un clásico mojito no lo sabemos hacer por muy clásico y por mucho que lo miremos en un vídeo y no sabemos atendemos la técnica no lo podemos hacer bien entonces no es cuál es el peor o el mejor sino es de primero aprender a hacer los procesos y las técnicas los ingredientes los licores correspondientes pero también tenemos que ver yo puedo hacer un buen cóctel bien preparado y todo pero el paladar del cliente si el paladar de nuestro comensal o cliente no es el correcto que pongámosle yo le ofrezco para mí el cóctel más rico que hay o que yo más tomo es un negroni campari ginebra ves muy rosa pero mucha gente lo prueba y no le gusta pues eso varía demasiado por el paladar de cada quien habrá como a muchos ahí en su casa de que dirían a yo no quiero volver a tomar no quiero volver a probar tequila porque me puse no sé una borrachera o tengo una mala experiencia pues eso es lo que hace o incluye si un cóctel para mucha gente está bien o está mal a veces no es que el bartender lo prepare mal aclaro para eso se estudia para eso se lee para eso se avanza porque si no todo el mundo fuera bartender que si no es aprender bien las técnicas procesos notas sabores balances de definir cómo está la lengua entre otros detalles y de ahí poco a poco es como no aprendiendo y va desarrollando tanto su olfato como el paladar y por supuesto el conocimiento para poder preparar y el tercer cóctel que ya lo tenemos un poco diluido aquí pero no lo estamos tomando es un cóctel con té de flores y funcionamos el té de flores por dos horas en proporciones que quedaron bastante densa y de ahí lo que hicimos fue agregarle ralladura de toronja de naranja de limón amarillo y limón verde lo maceramos un poco y lo dejamos en funcionando también por un tiempo todo es una infusión en frío lo que hacemos entonces ya tenemos el té a este té oa este cóctel lo que le agregamos de diferente fue un licor base que fue ginebra le agregamos ginebra ya que le agregamos ahí la ginebra lo extra o lo diferente a los otros cócteles es que también hicimos una soda existe el sifón de soda a diferencia de el sifón de crema con este lo que yo creo es una soda no una crema en sí aquí hicimos una soda de mandarina con jengibre y un toque de limón esta soda lleva una carga de co2 que es muy diferente a la otra y el sifón también el mecanismo varía un poco no me han preguntado mira un sal o mira chalo se pueden usar el mismo sifón para hacer las dos cosas no porque el sello el tipo de sello hermético y las cargas que yo utilizo son muy diferentes para crear una con otra entonces le agregamos un tap a que decimos al referirnos o al decir un tap que es un poco cuando nosotros creamos sodas artesanales no podemos agregar demasiado porque si no es muy invasivo y se pierde todo el sabor le agregamos un poco un tap para que le dé las notas del sabor y lo burbujeante o lo espumante de la soda y por último agregamos una espuma una espuma un poco diferente esta espuma llevaba las ralladuras de las mencionadas antes naranja toronja limón lleva a campari campari es un licor es un licor también hecho a base de diferentes hierbas y cáscaras es un bien amargo y entonces lo mezclamos todo y al mezclarlo todo como les decía con el té de flores entonces nos da un tono diferente el efecto o la reacción que nos da porque le pusimos unas gotas de limón es que por el limón el grado de acidez nos da una acción química que por eso nos cambió de un color morado o nos cambió cuando estábamos en el mixing glass esto lo hicimos removido o que se conoce como el mixing glass cuando lo hicimos así fue otra técnica y nos da otra textura también todo eso depende de los licores de las mezclas de lo que utilice para poderlo hacer entonces al hacerlo así nos cambió y lógicamente lo terminamos decorando con una florecita que era parte de éste tiene dos técnicas que es parte de lo que enseñamos en este curso nuevo avanzado que ellos van aprendiendo y van conociendo más licores más diferentes procesos o tipos para poder crear y completamente cambiando su paladar y me estaban preguntando si el vaso la cristalía influye muchas veces influye no influye en general la medida estándar de todos los cocteles en sí es once y media entonces si es largo es alto es chiquito es copa la base es once y media lo que daría es depende del tipo de alcohol o el tipo de cóctel hay cócteles que solo son licor más licor más licor lógicamente eso va a influir pero en su mayoría por textura o por visualmente pero si me dicen mira que es mejor tomar en un vaso alto tomar en un vaso corto tomar en una copa estoy tomando más no es más el tipo o la variación del coctel que yo estoy tomando conforme los sabores y los grados alcohólicos que tiene en general la bebida a nivel mundial estándar como comento es once y media ya sea de yin de vodka de tequila etcétera esas como lo general lo que cambia son los aditivos como le conocen ya pueden ser jugos sodas en otros detalles o licores de mezcla eso es lo que hace que cambien la preparación en este caso pusimos una espuma que lleva alcohol verdad cuesta un poco más hacerlas porque el contenido alcohólico pero también lleva alcohol entonces son procesos y técnicas pero la cristalería por eso ahora miramos que se monta en un vaso no se monta en un vaso se monta en un zapato se monta en una lata es parte de lo que ha creído a crear ahora la coctelería o la mixología como le queramos llamar de que tenemos la libertad de montar armar o presentar nuestro coctel o bebida en donde nosotros quedamos siempre cuando sea la ilusión repetía antes el límite lo tenemos acá entonces ya es cuestión de sabores pero como todo entra por los ojos entonces también tenemos que ver cómo lo presentamos de una forma diferente bueno refiriéndonos a los tres cocteles como estábamos comentando hicimos uno estanciado uno cocteleado y uno removido como también se le dice son diferentes técnicas que vamos aprendiendo en este curso en lo cual cada técnica un aire a otro le agrega más dilución otro le agrega más sabor diferentes puntos cada técnica lo que nos ayuda es a aprender es parte de lo que enseñamos también enseñamos como escarchas aires tierras pinturas vírez entre otras cosas es muy bonito el curso es muy variado es un curso más avanzado y me preguntaba mira gonzalo que es de lo más sencillo eso lo enseñó desde el primer curso es porque le agrega siempre hielo no sé si se hicieran cuenta pero lo primero que hacemos es agregar el hielo porque mi bebida puede estar fría pero si la temperatura de mi vaso de mi copa no está fría me la baja y me la cambia y a veces como los cocteles o los motos son fríos necesito que vayan fríos completamente entonces cuando hacemos esto es que primero enfriamos removemos hacemos nuestra preparación del cóctel retiramos por eso me movía siempre con lado lo que hacemos es retirar el agua o el exceso de dilución de agua porque tampoco queremos saqueo que nosotros decimos el cóctel está aguado o sea aguado el cóctel porque cuando el hielo el hielo es agua entonces al diluirse y le agregamos la preparación a veces ya no tiene las notas o el sabor que necesito pero si la temperatura entonces por eso enfriamos retiramos después el agua y cuando terminamos la preparación servimos pero pero cabal antes de servir es cuando retiramos por eso siempre le agregamos siempre hielo ya sea la coctelera al mixing glass a los vasos a las copas para que no lo enfríe hay algunos que no llevan hielo hay unos que se quedan con el hielo en sí pero siempre es importante el hielo y tomando en cuenta eso el hielo a mayor cantidad de hielo menos dilución un hielo más cristalino es un hielo más puro qué significa esto que es un hielo que aguanta bastante más tiempo también miramos eso hacer esferas cubos de hielo entre otros detalles que bien dicen que el hielo es el alma del cóctel es la esencia del cóctel en sí bueno según estábamos platicando me preguntaron qué son los 10 mandamientos para nosotros el decálogo del barman es como los 10 mandamientos dentro de los cuales está nunca des un cóctel sin una sonrisa no es al cliente lo que no te gustaría que te den a ti no juegues con los números las matemáticas siempre la fantasía es para crear un cóctel son partes o detalles que tenemos que nosotros le decimos como de nuestra biblia los 10 mandamientos los cuales debemos de cumplir como ser discreto ser puntual ser honrado ser honesto entre estos detalles esto es parte que un bartender se va creando o forjando ya que en la barra es uno de los licor es uno de los lugares donde se puede hacer muchas averías pero lo cual dentro de lo que cabe para un buen barman un buen mixólogo un buen barback no es lo correcto entonces por eso nosotros tenemos esto que le decimos como los 10 mandamientos que quien lo creó quien inventó un barman argentino que allá por los años 50 conocido como policastro pichín un magnífico barman un poco atrás en aquellas décadas que nos creó esto y hasta la fecha cuántos años acá ya vimos que estamos ya estamos en 2000 y 2020 y 23 entonces tú estamos viendo cómo vamos con todo esto y seguimos haciendo lo mismo en el sentido del decálogo únicamente procesos técnicas entre otros detalles es va cambiando verdad como todo va evolucionando entonces por eso siempre he dicho un trago un cortel salud